Atiqueta numeral Club Hípico por TVS, el canal de la familia hípica simultáneamente con Meridiano Televisión en sus huesos. Atentos. Momento de tensión, momento de mucho suspenso. Es la tercera válida para el pool de cuatro, la próxima, el 5 y 6 de Nacional. Arrancaron el grupo del cuarto evento, salida muy equilibrada. Iniciando las acciones, Catire Will toma el comando del evento, viene presionando ahora a Vladimir Speed. Pegado a la baranda, Vladimir Speed desplaza y toma la primera posición. En el segundo, Catire Will para el tercero. Adelanta GranMoto a la par de Storpoet, del primero al cuarto y aproximadamente dos cuerpos y medio. A continuación, en el quinto puesto, Ironhide al costado, le anda Cassius Clay. Se declara el duelo desde ya, desde el cuarto puesto. Ironhide, Cassius Clay peleando esa posición cabeza a cabeza. El último puesto para JM, del primero al último. Hay aproximadamente unos ocho cuerpos. Bajan el primer cuarto de milla, 23 segundos, cuatro quintos. El cuatro, Vladimir Speed, con el comando del evento en el segundo GranMoto. En el tercero, Adelanta, Catire Will en el cuarto puesto. A la parte de afuera, intenta moverse el número ocho, Cassius Clay. Cuando desembocaron en la emocionante recta, Vladimir Speed. Dispara uno, dos, tres, cuatro cuerpos para el segundo, Catire Will. Atropella para el tercero, Cassius Clay. Pero el comando lo tiene Vladimir Speed. Va a ganar en forma. La tercera, la tercera válida para el pool de cuatro. Y así de fácil, cruzó el espejo. De extremo, extremo. Le metió cuatro cuerpos a Cassius Clay, que arriba en el segundo lugar. En el tercero, Catire Will. Cuarto, Ironhide. Quinto, GranMoto. Luego, StarPoet. El último lugar para JM. La victoria para Vladimir Speed. Acabó con los favoritos. Con Ironhide y con Cassius Clay.